Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí de nuevo en Stardew Valley Vamos a seguir dándole cañita, que estamos aquí con nuestra granja, farmeando sin parar Madre mía, todo el día farmeando, 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 farmeando Mira como farmeo, papi, parezco Nasus, tío Eh, vamos allá Tenemos que conseguir pasta Lo del pozo no lo voy a hacer, tío, no me apetece Está lloviendo, con lo cual las plantas se riegan solas Y el este no tiene agua, está lloviendo, se riega solos, pero el este no tiene agua, ¿sabes? Vaya bug, loquete Venga, vamos Bueno, a ver, misiones Quería ir a por la puta hacha de los cojones También queríamos hacer, como ya sabéis, el tema de la anguila Entonces he decidido que voy a ir a pescar a otro sitio, ¿vale? Y se me ocurre uno Esto, ¿por qué no lo coge? Epa, ¿qué pasa? Ahora, denle bienvenida al pueblo Espero que te encuentres a gusto en tu nuevo hogar Te escribo para comunicarte que Pierce Ahora distribuye fertilizantes porque no te pasas y ves Si te puedes permitir un par de docenas de cajas Muy bien Gente, vamos a ir a pescar Necesito una anguila Para hacerme pasta Vale Me ha hecho un amiguete Está hablando, ya os comenté que tengo un amigo que me... Que ya se ha pasado el Stardew Valley Y es por el que me dijo que jugase Porque a mí no me llamaba mucho la atención el juego Y me ha dicho que... Me ha estado dando algunos consejos Como le he dicho, macho ¿Cómo subo rápido de dinero? Y me ha dicho algunas cosas Ahora os comento Y nada, me ha estado dando algunos consejillos Algunas cosas Dice que hay plantas que son muy caras Las semillas O sea, las semillas no los frutos Que puedo conseguir comida sin necesidad de tal Si busco bien en los... ¿Aquí podría pescar? Al máximo ¿Eso es bueno o es malo? Coca-Cola A ver, lo he tomado por culo Creo que me voy a ir al mar Vale, a la playa Porque en río La anguila Imagino que será de mar No de río, ¿sabes? Entonces, claro No sé si este juego tiene eso especificado Pero a saber Y nada Me ha estado comentando algunas cosillas Así que intentaré hacerle caso ¿Esto qué cojones será, tío? Ahí va Vas a lanzar la caña ahí Subnormal Una almejita, loco ¿Esto qué es? Con 30 trozos de madera Podría arreglar Vale Lo haremos Estaría bien arreglarlo, ¿no? 30 trozos de madera Vale, a ver Podré pescar aquí Una puta anguila, tío ¿Qué pasó, güey? Y se mete para adentro Me ha visto llegar y ha dicho para adentro Está cerrado Qué hijo de la gran puta Pues ya está abierto Me cago en días Pues son las nueve ¿Qué pasa, viejo? Caña de bambú ¿Esta caña es mejor que la mía? ¿Esta cuál es? ¿La mía cuál es? Sopa de trucha Usa la del agua para pescar peces Dice Es la misma Si te parece la uso Me la meto por el culo Para pescar gusanos No sé O sea, es que Bueno, gente Pues nada Hay que pescar la anguila Es que necesitamos esa pasta Entonces Me ha estado comentando cosillas Sobre todo que haga Todas las misiones de dinero Que todos los días Suele haber alguna Bueno, en fin Pedir un poco de consejo Porque estoy más perdido En el juego Que un hijo puta El día del padre O sea que Dime que es una anguila Me cago en Dios Puta Puto pez de mierda Mira, mira, mira Vaya, bro Eso es una anguila, chavales ¡Arenque! Aquí voy a estar todo el día Hasta que pesque una anguila Os aviso ya Capítulo se va a llamar La pesca de la anguila Y nada más Zapatilla Eh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de ahí arriba? ¿Qué es eso de ahí arriba? Madre mía, gente Esto es más chungo Vamos, sube, sube Lo tengo O sea, pero se me escapa el pez ¡No! No sé cómo va eso De veros chungo, eh Tienes que estar ahí Pero claro Se te puede escapar ¡Oh, Dios! ¿Qué sería eso, gente? ¿Qué es eso, tío? Casi lo consigo, tío Es injusto Que se te escape el pez, tío También Si lo consigues Hijo de puta El pez de mierda No se ha movido abajo, tío Cago en la leche Ahora estoy facet Estoy cabreado Ya no quiero pescar Tío, quiero saber ¿Qué es eso? Espero que salga otro Otro arenque De los cojones ¿Dónde se pesca anguilas, tío? Porque si aquí sale arenque Esto el rato Evidentemente aquí no va a ser Mira, yo acabo de buscarlo En internet, eh Fíjate lo que te digo A mí no tocan los huevos Un puto pez de mierda, eh Una Coca-Cola Tócate la pelota Bueno, pues nada ¡A pescar! Todo el puto día 24-7 Sardina Vale, interesante ¿Qué más me da? Quedarme con esto Que... A todas por culo Podría comerme los arenques estos Igual me los como Ya sigo subiendo energía Aunque el día Tiene tiempo O sea, que tampoco Te creas tú que Me puedo pegar todo el día pescando ¿Sabéis lo que os quiero decir? Solo quiero que me salga Lo del tesoro otra vez, tío Y quiero ver qué es eso Nada, que no me sale Otro puto arenque, tío Me cago en los putos arenques No Y si haces un máximo Como ahora ¿Qué pasa? Qué puto pro, eh Iba a hacer la pregunta Y me ha salido el máximo, eh Qué puto pro, madre mía Cómo se nota él A ver No me sale el cofre ese, eh Eso yo creo que pasa muy poco ¿No? Lo del cofre Otra sardina Nuevo récord Cometela, premo Ñañan Nada por culo Pues nada, gente Aquí estamos A ver si sacamos la anguila No me voy a mover de aquí Que a lo mejor la anguila no es aquí ¿Sabes? Si estoy haciendo el panolis Pero bueno También subimos pesca El problema es que esto es más aburrido Que Si salís en cofre, por lo menos De esos guays Como antes Me motivaría un poco ¿Sabes? Lo estoy diciendo Para ver si el juego Tiene los cojones De sacar un puto Cofre de esos, tío No, no hay cojones Ay, Dios mío Con las putas sardinas De las pelotas Lo voy a buscar en internet, eh Eso lo digo ya No salen cofres, tío No hay cojones ¡Anchoa! ¡Ojo! Tiene que salir, tío Tiene que salir Tiene que salir Lo he devuelto al mar Lul Pequillines no, gracias Voy a buscarlo, eh Eh, que he hecho, que he hecho Espera Voy a buscarlo No tardo nada Stardew Ballet Anguila Loco Hombre, que si lo busco Sí, sale aquí Dice que se puede encontrar En el océano O sea, que estoy Estaba yo en lo cierto, ¿no? O sea, hay peces que salen En el río Y otros en el océano Vale Pues nada, gente Hay que cazarlo Ya está A ver si tenemos suerte Que hay una wiki Todo el juego este De mierda, eh Una wiki Ahí que te dice de todo, tío Sardina Joder, con la sardina Pelotas Pues sí, sí Estoy viendo aquí una Esta gente Te dice del océano Mira, te Oh, qué guay Tengo una lista aquí De los peces que podemos pescar Dependiendo del océano El río y las cosas, ¿sabes? Seguro que pone Lo del cofre Solo sale una vez Cada Ocho años Sardina Me cago en tu puta vida Máximo Vale En el océano se puede pescar Atún blanco Anchoa Almejas Cangrejos ¿En serio? El pez carmesí La anguila El hipogloso El arenque La langosta El mejillón La ostra El pez globo Y luego hay otros Que son de río Dame un puto Dame un puto Una puta anguila Ya Pulpo también Podemos pescar aquí Pepino de mar Camarón Caracol Super pepino de mar Y tuna Que no sé lo que es Y la tilapia también Tampoco sé que coño es Sardina Pues si no pillamos una anguila No sé qué deciros Gente O sea yo lo quiero Intentar por lo menos Pero Si no la pillamos ¿Qué hacemos? Es que a lo mejor Necesitas un skill de pesca O algo Para pillar cierto aspecto A ver que no pasa nada Si no la pillamos Pues no la pillamos Y a tomar por culo O sea tampoco pasa Absolutamente nada Porque nos quedamos Sin dinero Sin ese dinero De esa misión Y ya está Porque es que tiene tiempo ¿Sabes? Podríamos hacerlo otro día Pero tiene tiempo Tiene dos días De que se caduca Vamos en dos días Entonces bueno Me gustaría pillarlo Pero tampoco me va a volver loco Si no me sale Vamos a hacer unas Tres tiradillas más Como mucho Y si no sale Pues nada Que le den por culo Ahí va Y este pez Que flipado ¿no? Ahí va Ahí va Ahí va ¡Una anguila! Vamos Ahora te imaginas Que la tiro ahora La anguila Oh yeah Quita coña Deja la puta caña Se que la den por culo A Maru Su anguila ¿Quién es Maru? Hostia pues la anguila Un pequeño Largo y resbaladizo ¿Habéis visto el tirón Ha quedado para arriba? Vale ¿Quién es Maru? Aquí te dice el nombre Gremio de aventureros Maru Arriba Carpintería Vamos Tenemos la anguila Por lo menos Gente Eso lo hemos conseguido ¿Qué pasó wey? Toma Que te mete un cañazo En la puta cara ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale, pues tenemos la puta anguila De las pelotas Creo que es aquí En serio Rompe, rompe la puerta con el hacha Y parece Jack Nicholson en el esplendor Dime que uno de estos son Maru, por favor Demetrius Robin, joder Y Maru, que es esa, que sí Es que me cago en vuestra puta vida ¿Cuánto tiempo tengo para entregarlo? Falta un día, gente Joder, tío O me espero aquí y sale Voy a probar suerte otra vez, a ver si está en otro lado No creo, ¿verdad? Se quedan ahí como... A lo mejor se mueve, ¿eh? O si abro la puerta la tía esta y me cuelo Voy por detrás Voy por detrás ¿Por qué esta gente tiene un padre negro? No lo entiendo Ellos son blancos Me voy Esta familia es muy turbia Nada, vamos para casa, gente A ver si tengo suerte Y mañana Puedo darle la anguila Antes de que termine la misión A ver, ya que estoy Voy a aprovechar la energía Que me queda, ¿no? Ahí en la granja Aunque sea de noche A ver, voy a guardar esto Por si algún día me piden arenque O lo que sea Nunca sabré que es eso Boob Gracias por ver el video. Vale, vámonos. Ah, mira, esto me dijo también el colega este mío que le diese o algo de eso, creo que me dijo. Pues va a ser que no. No, me dijo que si veías una cosa moverse en el suelo eran gusanos o algo así. Pero no sé si se refiere a eso, a lo mejor no es eso, a lo mejor eso son flores que se mueven sin más. Bueno, gente, pues mañana veremos si nos deja entregar el... la esta, tío. La anguila de sus pelotillas. Espero que sí, por favor. Déjame entregártela. Mierda. Todo el día pescando para no sacar la gente. Qué puta mierda, colega. Oh, Dios. Esto no es solo bricex, tío. Pues nothing. Puede que nos lo pida en algún momento. Más adelante, así que... Vale, voy a regar esto antes de irme. Vale. 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 ¿Qué quieres tú? ¿Nunca sale nada a la cueva? ¿Esto qué cojones pasa? Vale. ¿A qué coño es esto, tío? Es una cueva un poco rara. Igual nos dicen algo más adelante. ¿A dónde se va por aquí arriba? No me acuerdo. Sé que he ido a algún sitio, no me acuerdo. Vamos al pueblo. Me jode un poco, tío, lo de la anguila, la verdad. Vale, se supone que yo puedo regalar cosas, ¿no? Voy a regalarle latas de Coca-Cola a la gente. Cojones, ¿cómo estoy de energía? Estoy maravillosamente bien. También podría regalar a la frambuesa esta. ¿Cómo la regalo? A ver. Hola. ¿Quieres una frambuesa, loco? Míralo, míralo. Es genial, gracias. Se le ha regalado. ¿Así se hacen amigos? ¿En serio? A ver, la rubia a borde esta de aquí. Si le podemos dar una frambuesa. O un frambuesazo en la puta cara. No está la rubia esta de aquí. Vámonos. Esto tiene que llevarte bien con la gente del pueblo, ¿a qué viene? O sea, no puedo ser un granjero rarito que no se lleva bien con nadie. No entiendo qué sentido tiene llevarme bien con mis cultivos, pero bueno. Pues te voy a decir una cosa. La Daniela se la va a tragar, la hija de puta esta. Voy a ir para allá y se la voy a meter por el culo. Me da igual que me diga, no, no, no la quiero. Estoy pescando ahí bajo la lluvia todo el puto día. Y casi me muero. Tengo una hipotermia y me va a decir que ahora no la quiere. La hija de la gran puta. ¡Ey! ¿Qué voy a hacer por ti? Ah, nada. Maru, ven aquí. Yo tengo que hablar contigo. La mar... Que toma, la anguila. Oh, es para mí. La guardaré por ahí. ¿En serio? Te reviento, eh. No. Gracias, que amable. Ya le he dado un regalo a Robin. O sea, le puedo dar uno al día. Vale. Vale, pues... ¿Qué más había que hacer? El hacha perdida, crianza criminal... Crianza criminal. Animal, perdón. Presentaciones. 28 de 20 vecinos. O sea, 20 de 28, perdón. Me quedan 8 vecinos. Vale, el hacha todavía no lo hemos encontrado, tío. ¿Se puede conseguir una pala en el juego? Aquí hay algo. ¿Son los besos, tío? Cumpleaños de pan. Habrá que agarrar algo, ¿no? A la guarra esa. Agarrado los miércoles. Hoy es miércoles, ¿en serio? Pues sí, es viernes, tío. Por lo menos es mi reloj. Hola. Tónico en ejercio. Relajante muscular. Toma, anda. Para ti. No quiere. Hasta luego, Lucas. Hola. ¿Qué regalo tan ridículo? Hija de la gran puta, tío. Es interesante. Gracias. Me acabas de arreglar el día, ¿ves? Eso sí. Vale. Vamos a buscar el hacha. Otra vez. Recordad que estaba en el sur de la granja. Está asquerosa. A ver si lo consigo. ¿Esta quién es? Esta mañana he pisado sin querer un bicho. ¿En serio? Toma, anda. Es un regalo muy bonito. Gracias. Esto también se mueve. No sé, tío. No sé. Esta la polla ya, ¿eh? De no encontrar la mierda esa. Al final lo busco otra vez. Inventario lleno. Vamos a coger todas estas. Pues, no sé, tíos. No sé. Estoy ya un poco mosqueado porque no encuentro nunca el hacha de la tía esta. Y no sé ni dónde tengo que ir ni nada. ¡Ah, mírala! Me cago en Dios. Es que mira dónde está. Me cago en su puta vida. Esta aquí es esto. Tiene que ser esto. Tío, tira esto a tomar por culo. ¿No puedes o qué? Vamos a ver. Menos mal. Vámonos. Ay, mira. Se ha que la he encontrado, loco. Vaya vuelta, ¿eh? Ya estaba desesperado, tío. Me voy a empezar a coger mierdas de estas porque luego me van a servir. Recordad que esto es chungo, ¿eh? Esto de aquí. Es very chungo. Bueno, hay que llevársela a Robin esta. Pues ha sido una putada lo de la anguila, gente. Estamos ahí, dale que te pego. Con la mierda de la pesca. Lo conseguimos, tío. Y me dice que no. En fin, vaya cagada. Lo estoy yendo, tío. Bueno, por lo menos ya tenemos el hacha. Pero eso de que haya misiones de tiempo es un poco una putada, ¿no? Tenemos que seguir recolectando, ¿eh, gente? Que ya sabéis que toca... Que toca hacerse la granja, ¿eh? Y vale una pasta, tío. Madera, piedra, dinero. Madera, piedra, dinero. Tío, ¿qué haces meando de un barranco? Mírale, el tío guarro. ¿Esa es Lea? O sea, Lea... Robin. ¡Ey! Has encontrado mi hacha. Qué alivio. Casi me corto un dedo del pie el otro día con mi hacha de repuesto. Gracias. Pues ya... Eso es porque el estorpe, no porque el hacha sea mala. Pero bueno, tú o tu rollo, tío. ¿Qué será esto, tío? Que hay varios animales con estas estatuas. ¿Qué cojones será eso? Ni puta idea. Vale, pues el hacha de Robin... 250 pavos. Vámonos a nuestra granja. Hoy habría que descansar, gente. Y mañana ya ponernos al lío. Nada, nada. Apercibir algo, pero no. ¿Esta quién es, tío? La Maru, esa de los cojones. Eh, ¿esto será? Es esto. Esto es, sí, señor. Es que mucha gente... Me comentaba esto, ¿no? De los lombricos. Yo pensaba que eran esto. Y mi colega me dijo... No, si ves algo en el suelo que se mueve, dale con la esta. Yo dándole a estas mierdas, ¿sabes? Resulta que era esto. La colección de la biblioteca aumentado. ¿Y eso qué es, tío? Vale, bueno, ya sabemos lo que es. O sea, lo de los lombrices, gente. Que ya os digo, mira, aquí hay otra. Es que fíjate, eh. ¿Por qué ahora no lo puedo dar, tío? ¿Os podéis creer que no me deja usarlo ahora? ¿Lul? ¿Y esto? ¿Qué cojones? Ahora no puedo usar ninguna herramienta. ¿Por qué? ¿Por qué razón, tío? No puedo, ¿eh, gente? No puedo usar ninguna... Ahora sí. Porque antes no me dejaba. Cosa más rara. Es que he visto más lombrices. Vamos a intentarlo. Vamos a ver. Artefacto. Artefacto. Gunzer. Te podrá contar más. Vale. Qué raro que se me hubiese buqueado el hacha, ¿no? El poder usar cosas, no sé. Se ha buqueado por un momento, gente. Me ha quedado todo rayado, digo. ¿Y esto? Vale, pues... Venga. Sigamos, pues. Tío, lo de la anguila me ha tocado las pelotillas, ¿eh? No os voy a mentir. Me ha tocado un poquillo las pelotillas. Lo de la anguila. Y por aquí tendremos lombrices, por mi granja. Míralo. Sí que hay, sí. Más a fría. Pero pocas, ¿no? No veo ninguna más. Vale, 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 vale. Bueno, ya sabemos alguna cosa más, gente. A ver. ¿Gunzer quién era, tío? Para que me vea lo de la cuchara. Voy a dejarla aquí y luego ya lo veremos, ¿vale? Vale, con esta madera que tenemos aquí más... Nos faltaría piedra, yo creo. Para poder hacer las cosas bien, ¿sabes? Hablo de poder hacer ya lo siguiente. Lo que es el establo y todo eso. Para tener animales. Creo que es eso lo que más nos renta ahora, gente. Y bueno, más misiones y más cosas. Ya sabemos de todas maneras cómo se hace. Mira, recolección nivel 3. Vale. Más o menos estamos aprendiendo ya bien. ¿Sabes lo que quiero decir? Ya más o menos sabemos cosillas. Mejor, mucho mejor, gente. ¿Dónde va a parar? Mira. Han crecido uno de los árboles. Y esto está ya para cogerse, ¿no? Esto era chirivia, ¿no? Exacto. Pues toma. Ya lo tenemos, gente. La puta madre. La fresa no está todavía. Y esto tampoco. Vale. Mira, hay algunas que son buenas, ¿no? En plan con la estrella y todo el rollo. Mira, 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 mira. ¡Arcilla! ¡Qué bien! Justo lo que quería. Espera a ver regreso en los árboles del tercer año. El puto Gandalf de los cojones. El abuelo que se cree Gandalf, ¿sabes? Vale, a ver. Ya no tenemos tanto hueco, ¿eh? Vamos a tener que hacer otro baúl de esos. Vamos a conseguir algo más, gente. De madera y de piedra, etc. Hostia, que de lombrices, tío. ¿Lo estáis viendo? Hay un montón. ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? Iremos mañana. Hoy no. Pero mañana sí que vamos a ir. Interesante, ¿no? Hoy me voy a quedar aquí. No voy a ir al pueblo. Bueno, espérate. Voy a ir al cumpleaños de la zorra esa, ¿no? La Pan. Vale, y esa tía, a ver. Pan. ¿Y cómo sé lo que le gusta a ti? Me ha tocado que jugar, ¿no? A ver, si quiere la porra, la unapo. Pero de aquí, de estos naturales que tengo ya aquí plantados, ¿eh? No de los otros, gente. Que ya estáis seguro pensando en guarradas, seguro. ¿Qué cojones es eso? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno gente, pues nada A quitar todo lo que nos queda por aquí Si no es poco Pero bueno, poco a poco vamos llegando A lo que queremos Y limpiamos toda la granja Me hace gracia cuando le das Pero no haces nada Quizás porque tenía puesto el pico Es que a veces le das y no cambia Pero porque está haciendo una acción Es por eso, tengo que esperar un poco A que termine de hacer la acción Gente, ya no puedo hacer más, estoy cansado Hoy no vamos a hacer mucho más La verdad Si tal me tomo unas frambuesillas ahora Y a gastar Vámonos A ver, podemos ir a llevarle algo a la sana esa Voy a ver que tengo No sé, un calcetín sudado Una zapatilla vieja Algo de eso, estaría bien ¿Tú qué quieres? ¿Qué haces ahí? A ver Vale, le voy a llevar Una almeja Una almeja Le voy a llevar A ver ¿Qué le parece? Es una indirecta Totalmente ¿Y dónde vive la tía esta? Si no me hice casa de pan por ningún lado Ni puta idea, ¿eh? ¿De dónde vive la pan esa? El salón se anima bastantes veces por la noche Echamos monedas en el tocadiscos Vaya puto viejo este Gente, pues Es el cumpleaños de pan Pero no sé quién es pan Y dónde vive Si la hice por la calle Por lo menos o algo Aquí hay unos viejos Está aquí Charles Xavier Roditas No veo a pan, tío No sé dónde puede vivir esta tía Me parece a mí que lo van a dar por culo, gente Es que no sé dónde vive Ni dónde está Ni nada Y no creo que pase nada Porque me salte un cumpleaños Sinceramente Supongo que sería buena idea Coger y darle un regalo Sin más Pero claro Si no sabemos dónde cojones vive Me voy a pegar ahora Ocho horas Buscándola por el pueblo Os lo digo ya Emily Ay, Dios mío Qué vida más dura esta del granjero Vámonos, gente Pa' casa Dormimos y pa'l día siguiente Que no tengo energía Es por culo la pan esa Ya averiguaremos un poco mejor Cómo va eso de los regalos Y todo eso, ¿sabes? Creo que quizás no sabemos dónde vive Porque no la conocemos, ¿no? Puede ser No sé Porque como faltan todavía por conocer a ocho Quizás a eso No sé Bueno, chicos Pues nada Lo vamos a ir dejando aquí Así un capillulillo un poco largo Pero como estábamos con la pesca Y toda la mierda Pues hemos tenido que Que bueno Que hacerlo un poquito más largo Espero que os haya gustado Como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo De Stardew Valley Hasta pronto Chao